bienvenidos mi nombre es Raquel ahora vamos a estar trabajando en esta decoración de uñas lo primero que estoy haciendo es pintando un diseño francés en un color de rosa muy pálido estoy delineando la línea de sonrisa de mi diseño francés con la brocha del esmalte y ahora nada más voy a rellenar la parte de arriba ahora utilizando una esponja de maquillaje junto con un esmalte en color negro me lo estoy aplicando sobre la línea de sonrisa de mi diseño francés con la esponja poco a poquito y voy a continuar haciendo esto llevando el esmalte o la aplicación del esmalte de color negro con la esponja de maquillaje hacia la mitad de mi uña yendo hacia arriba y me lo estoy aplicando con puras palmaditas poco a poquito ahora estoy utilizando un esmalte con brillos en color de rosa y me lo estoy aplicando un poquito yendo hacia abajo a lo que tengo esmaltado en color negro una vez que todo haya secado por completo es tiempo de pintar nuestras flores voy a pintar primero una flor grandota y va a ser de cinco pétalos y cada uno de mis pétalos los estoy haciendo en forma de almendra me lo estoy aplicando un poquito más me lo estoy aplicando un poco más ahora es tiempo de pintar una florecita más pequeñita esta florecita va a ser de cinco puntitos blancos en el rincón del diseño francés hacia el lado de la línea de sonrisa de mi diseño francés voy a hacer una linita de puntitos blancos por debajo de mi flor grande voy a hacer una línea de puntitos blancos haciéndose entre más más pequeñitos y curvando esa línea y hacia el rinconcito voy a hacer una serie de puntitos blancos por arribita de mi flor grande voy a estar pintando tres hojitas verdes y también un tallo finito en el mismo color pintaré un segundo tallo conectando las dos flores y por arribita de la flor más pequeñita también voy a hacer tres hojitas verdes pero pues más pequeñitas ahora me voy a aplicar esmalte transparente para que se haga pegustiosa la superficie y así poder fijar piedritas en el centro de cada una de mis flores y eso es todo nada más aplíquense su esmalte transparente para sellar bien su diseño espero que les haya gustado esta idea muchísimas gracias cuídense mucho y nos vemos para mi próximo vídeo adiós un saludo y Gracias por ver el video.